La próxima semana, miembros que integran la Comisión de la Fuerza de Tarea Atlántida dará a conocer a la población sebeña el inicio de una serie de proyectos que se ejecutarán en la ciudad de La Ceiba, petición gestionada por representantes de la Alianza para el Desarrollo Empresarial ADEA a corto plazo. Se va a intervenir la carretera CA13, que se va a intervenir la carretera que va hacia la cuenca del Cangrejal, que se va a intervenir la carretera que va hacia el muelle de cabotaje, que va a haber financiamiento fresco para microempresas, que se van a tomar decisiones importantes en el tema de seguridad ciudadana, que son varios millones de lempiras que se van a intervenir. Y no estamos hablando de proyectos a largo plazo, sino que estamos hablando de proyectos que van a comenzar ya la próxima semana. El ministro INSEP le va a comunicar al pueblo de La Ceiba fecha y hora en que arrancan los trabajos de intervención en los que yo he mencionado. Dicha solicitud se debió al poco interés del Gobierno de la República en la ejecución de proyectos de envergaduras como la cartera CA13, turismo, seguridad, educación, salud y empleo. Esperamos de que ese compromiso del jueves sea lo que nosotros tengamos en el cronograma y también en la secuencia, en el seguimiento de eso nosotros tengamos y vamos a estar informados. Problemas como de infraestructura, problemas de energía. El problema de la energía es un problema grave de que si no se tocan en este trimestre del 2017 vamos a tener una crisis severa de lo que es energía, así como tenemos una crisis de agua. Tal es el grado de La Ceiba, después de ser la tercera ciudad más importante de Honduras, hoy se encuentra en el puesto número 13, atravesando la peor crisis social y económica. Estábamos así como inquietos porque no teníamos una información de qué había sido aprobado, verdad, por gobierno central y para dónde íbamos, según nosotros estábamos estancados. La expectativa está, todavía como dijo el abogado Flores, no han iniciado los proyectos, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan dar. Nosotros desde un inicio creemos en todo el esfuerzo que estas cuatro organizaciones están haciendo y esperamos que haya respuesta de las mismas. Para Telenoticias informó José Guillén Cámaras, José Cruz.